Y cuando él me la viene a pedir Hace rato que yo se la di Le dice que le encanta eso de mí Que me muevo heavy, nunca maniquí Y cuando él me la viene a pedir Hace rato que yo se la di Le dice que le encanta eso de mí Que me muevo heavy Compota Un aplauso pa' todas esas mami que están compota 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 Compota